¿Qué es la Universidad de Betelgeuse? ¿Qué es la Universidad de Betelgeuse? Cuando me invitaron a participar en este congreso es ¿qué ha cambiado del pergamino a un tuit? Igual que ¿qué ha cambiado realmente desde la fotografía analógica a la fotografía digital? Encuentro dos cosas como amante de la fotografía en común y es el pensar. En la universidad me dijeron aquí te enseñamos a pensar y realmente es verdad. Creo que posiblemente esto puede ser más o menos discutible. Ahora se piensa menos a la hora de redactar algo o se piensa menos a la hora de tomar ciertas fotografías. ¿Por qué? Porque le tenemos mucho más a mano y porque lo tenemos mucho más accesible. No tiene esa misma esencia que tenía en un primer momento. No obstante, sí que hay las revistas especializadas, los blogs especializados que tienen realmente calidad. Esos creo yo que van a ser los que van a resurgir y cuando pase todo el boom este del social media que pasará, pero a la vez se mantendrá en el tiempo, esos van a ser los que van a resurgir. Por lo tanto, y ya con esta breve introducción, vamos a nuestra ponencia que la hemos centrado más que escribir en papel, escribir en la mente del consumidor. Entonces, me gustaría que en un primer lugar pensaseis durante dos segundos, porque no tengo mucho más tiempo, en un producto. El 98% de nosotros asociamos productos a marcas y únicamente el 2% somos capaces de no asociarlo a ningún tipo de marca. Entonces, siguiendo con esta metodología desde Betelgeuse, ¿cómo hacemos comunicación y cómo trasladamos esa comunicación al medio online? Nosotros tenemos que encontrar una solución a esto, vender soluciones y productos para la limpieza y desinfección. Entonces, la pregunta desde nuestra empresa es, ¿cómo una empresa que tiene 26 años y desde Gandía, con un ámbito de operación nacional básicamente, pero a la vez cada vez más expandida y con presencia internacional como pone y con sede que tenemos en Portugal, somos una empresa de fabricante de productos químicos, de limpieza y desinfección industrial y que nos queremos posicionar como referente en higiene y seguridad alimentaria, ¿cómo podemos conseguirlo teniendo un presupuesto relativamente bajo en comunicación? Pues, teniendo unos objetivos muy definidos y una estrategia de comunicación online integrada en lo que es el plan estratégico de la empresa. Por lo tanto, pensándolo bien, una empresa, y en este caso Betelgeuse, es esta casita. Es una casita del Monopoly, el cual tenemos que hacer la traducción literal de nuestros valores, de quiénes somos, de lo que hacemos al entorno virtual. Y estamos jugando en un terreno que antes era un terreno físico, 2D, un tablero básicamente, pero que ahora sigue siendo lo mismo, pero lo pasamos al medio online. Aquí tenemos una oportunidad enorme. Es decir, aquí posiblemente jugábamos en ligas distintas. Aquí nuestros competidores estaban muy por encima de nosotros porque el mensaje que ellos podían hacer llegar con grandes presupuestos en publicidad y en comunicación a nuestros clientes potenciales estaba muy por encima de lo que nosotros podíamos llegar en ese momento. ¿Qué pasa ahora? Que ahora no solo estamos jugando en la misma liga, en el mismo tablero en este caso, sino que hemos empezado a llegar un poco por delante de ellos y nos estamos cogiendo las mejores calles. Por lo tanto, es una oportunidad y es una oportunidad que toda empresa debería de aprovechar. Toda empresa me refiero porque con un presupuesto relativamente bajo realmente se puede gestionar una comunicación de empresa bastante fiel a lo que son los valores. Pero para eso, y no menos importante, siempre hay que tener definidos unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos desde nuestra empresa? Pues bien, posicionar a Betelgeuse como referente en higiene y seguridad alimentaria a nivel nacional. Dar a conocer, por supuesto, qué hacemos y para quién lo hacemos. Y a nivel interno y externo tenemos que homogeneizar nuestra marca, nuestra imagen. Entonces, ¿cómo vamos a englobar todas estas acciones en un plan? Es decir, ¿cómo vamos a hacerlo sin que se nos desvirtúen, sin que se nos pierda? Y seleccionando exactamente aquellas herramientas sociales y aquellas herramientas offline que queremos utilizar. Pues bien, yo cuando me vi todo este panorama es diciendo que tenemos un plan estratégico de empresa muy bien definido. De ahí hemos sacado un plan de marketing en el cual queremos ganar cuota de mercado y queremos ganar cuota de mercado porque al fin y al cabo de eso vivimos y a eso queremos aspirar. Y por último, hacemos un plan de comunicación que tenga en sí todos esos valores. Y yo pensaba, ¿dónde metemos al social media? ¿En plan de promoción de ventas? ¿Plan de publicidad? ¿Relaciones públicas? ¿O marketing directo? No sé dónde ponerlo. Y realmente es que ni yo mismo me supe contestar y realmente creo que la respuesta está aquí. Es decir, está integrado en todo el plan. Es decir, si el plan de comunicación es un todo integrado en el marketing, el social media es un todo integrado en la comunicación. Por lo tanto, es imposible ponerlo únicamente en uno de estos puntos. Creo que debe de estar, como bien gestionamos nosotros el marketing online o como así lo entendemos nosotros, en una serie de fases y etapas que sería una esponja, una fase denominada esponja en la cual tenemos que absorber toda la información que nos viene tanto del entorno como de la propia empresa. Ser un inspector gadget que analice exactamente qué ventajas competitivas podemos encontrar en el mercado y en cada uno de los portales sociales. un constructor, un constructor de marca. Al fin y al cabo, el día de mañana van a sobrevivir a esta crisis. Aquellas marcas que mejor gestionen estos valores, su identidad como marca y que mejor la sepan trasladar al medio online. Y por último, cuando ya tenemos todo esto analizado, construido, tenemos que lanzar nuestros mensajes y tenemos que lanzar nuestra información, nuestros conceptos de marca a un público concreto. Por lo tanto, la primera fase, ¿qué recogería? Pues recogería una absorción de datos, datos y más datos, como bien hemos dicho, de toda la actividad offline que ofrece la empresa junto a las ventajas competitivas que podemos detectar en cada uno de los portales. No van a tener las mismas oportunidades Twitter que las mismas oportunidades que va a tener Facebook que, por supuesto, y para mí, un canal muy muy potente, YouTube, para la generación de contenidos. Espiar a la competencia no nos puede dar miedo, espiar a la competencia, porque si no, ellos lo van a hacer con nosotros. Sería absurdo pensar que un competidor no quiere verlo, que se va a tapar los ojos realmente a aquello que le puede quitar mercado. Y para eso tenemos herramientas buenísimas con las cuales podemos monitorizar y podemos saber realmente en tiempo real qué están haciendo. Luego, en cada uno de los portales vamos a encontrar un público distinto. O en algunos de ellos estarán en varios de los portales. Tenemos que detectar dónde están, visualizar qué oportunidades tenemos en ese mercado y, por último, el público interno. Clave en nuestra estrategia y clave, supongo, en generar contenidos. Hay muchas empresas que tienen un poder técnico brutal, grandísimo y, sin embargo, uno comercial muy bajo. Eso tenemos que explotarlo. El know-how de la empresa, como generar contenidos, es fundamental. De aquí me voy a saltar, ya que estoy hablando del know-how, a un concepto que considero fundamental. Las empresas deben de pasar del know-how al show-how. No nos podemos guardar aquellos conocimientos que únicamente tenemos nosotros para tenerlos nosotros. La gente está esperando que si tu empresa es especialista en algo, que le cuentes lo que sabes, que le cuentes qué estás haciendo, qué experiencias has tenido en el mercado. Y a raíz de esas experiencias podrás crear un blog, podrás crear una página web que, finalmente, será por la cual tu público te está siguiendo. Y en esta parte de análisis y toma de decisiones, por supuesto, tenemos que seleccionar qué ventaja competitiva tenemos y por qué somos diferentes a ellos, a qué mercado objetivo nos dirigimos en nuestro campo. En nuestro caso es 100% ser líderes del mercado español. ¿Qué mercados potenciales tenemos y cómo podemos llegar con un bajo conste, que sería el mercado internacional? Y qué medio nos puede aportar o qué medio nos puede dar esta ventaja y con el cual lo podemos conseguir. Y 100% es internet. No tenemos capacidad, quizá, presupuestaria para llegar a medios tradicionales en este caso. Entonces, siguiente fase, tercera fase, el constructor. Hay que construir una marca. Hay que construir una marca que antes era offline y ahora es offline más online. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues definiendo el posicionamiento actual que tenemos en estos momentos y, por supuesto, el posicionamiento que queremos conseguir aprovechando el potencial que nos da la red. ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar? ¿En qué nos va a ayudar la red para conseguir estos objetivos? ¿Qué soportes online son más adecuados o cuáles aquellos no tenemos que estar? Porque, sinceramente, si vamos a estar en, como bien ha dicho esta mañana uno de los ponentes, en Google Plus, si nadie va a ir como si fuera un gimnasio, pues, bueno, habría que ver ese nivel de posicionamiento, nos conviene. Pero no tanto en generar contenidos. Y, por último, medir los resultados. Si no conocemos qué resultado nos está dando cada uno de los soportes, es muy complicado que a la larga podemos evaluar si estamos teniendo un rollo, estamos teniendo un beneficio a través de un soporte o a través de otro. Y, por último, una vez ya hemos trabajado toda esta marca desde Betelgeuse, ¿qué hacemos? Disparar. Disparar, impactar, conversar y, al fin y al cabo, difundir nuestro mensaje. Es decir, tenemos que adaptar un tono de mensaje a cada uno de los portales online que tenemos, manteniendo siempre el estilo que tiene la empresa como identidad corporativa. Por otro lado, disparar a través de aquellos medios que, por supuesto, nos van a dar un ROI mayor. Impactar en aquel público, en aquellos clientes potenciales que hemos detectado que están en cada uno de estos medios. Y crear lo que se dice love marks, al fin y al cabo. Es viralizar el mensaje a cambio de haber aportado contenido a aquel público que realmente le gusta nuestra marca y le gustan los contenidos que estamos generando. Por lo tanto, la red... Esto es una frase que se me ha ocurrido el otro día realmente. Es decir, la red es un pañuelo electrónico o e-tissue. Es decir, prácticamente hay clientes que teníamos desde hace mucho tiempo y que al final los acabas encontrando bien en LinkedIn o bien en Twitter y que puedes comenzar de nuevo conversaciones con ellos y que al final te van a dar unos beneficios para la empresa. Es un portal de conversaciones tremendo. Entonces, ¿cuáles son nuestras flechas? Pues bien, desde el punto de vista de la PyME y sabiendo que quizá muchas de ellas, el personal en comunicación, marketing, es bastante limitado, tenemos que conseguir tener una web con una funcionalidad, una autonomía y una inmediatez brutal. Esta web posiblemente sea un gestor de contenidos para que no tengas que depender absolutamente de ningún informático y que tú mismo con tus medios puedas gestionarla. Por otro lado, como parte de toda esta imagen empresarial, la imagen de nuestro personal es tremendamente importante. Como veis, esta imagen de aquí son los perfiles que en primer lugar tenían en los perfiles corporativos de Twitter y esto es la imagen que al final cabo cada uno de ellos es marca propia de Betelgeuse. Entonces, ahora mismo, vale, cinco minutos y dos. Ahora mismo cualquier persona que ve alguno de los contenidos, alguna de las experiencias que nuestro personal interno está aportando en la red lo identifica directamente con nuestra marca, con Betelgeuse. Otro, bueno, varias de las acciones, aquí las he metido todas, pero cada una tiene un enfoque totalmente distinto. Yo creo que el más innovador, sin duda, como he dicho, es el haber abierto un canal propio de televisión en YouTube. Está siendo seguido por bastantes personas y realmente lo que estamos haciendo es únicamente dando conocimientos, dando buenas prácticas de cómo se debe de limpiar y desinfectar en las industrias, posicionándonos como aquello que queremos, como referentes en seguridad alimentaria. Y, por lo tanto, no metemos ninguna información de producto directamente, sino que la información de producto viene detrás. Yo creo que la publicidad en este aspecto ha cambiado. No es intrusiva, no es una publicidad en la cual tú tienes que meter a la fuerza la información del producto y si quieren lo compren y si no o no, sino a raíz de esta información que estás dando, a raíz de un uso de buenas prácticas, de cómo se debe de limpiar en la industria, ellos posiblemente se interesen en la calidad de tu producto. Luego, Twitter nos ha ido fantásticamente bien para dar a conocer nuestra marca, como hemos dicho, a centenares, miles de personas y crear buenas conversaciones con universidades y asociaciones y federaciones en relación con la seguridad alimentaria. Por otro lado, LinkedIn es una herramienta que la estamos utilizando de manera más directa para la creación de un contacto con un cliente potencial. Y por último, Facebook sí que lo tenemos un poco más apartado porque realmente no nos entra dentro de nuestro plan de social media como herramienta 100% explotable para un negocio como es el nuestro B2B. Por lo tanto, otras acciones que utilizamos también a nivel online, el email marketing y el BEN, que por supuesto lo que está dando es un recuerdo de marca altísimo a día de hoy, los códigos QR que están en debate de si tienden a desaparecer, si no tienden a desaparecer, pero sinceramente en la tarjeta no molesta y realmente el redirigir a la página web de Betelgeuse directamente nos está funcionando, además ahora que estamos lanzando la nueva web de manera excepcional. Y algunos resultados que nos han dado con esta estrategia online en el último año para la empresa. Pues bueno, hemos tenido 132 publicaciones en revistas especializadas, 5 artículos técnicos publicados en algunas de las revistas más importantes a nivel nacional sobre seguridad alimentaria. El Mundo, como posicionamiento en innovación que nos intentamos también diferenciar, se ha interesado en uno de nuestros productos más innovadores que tenemos en la empresa. Y también Canal Now se interesó en hacernos un reportaje. Por lo tanto, para una empresa relativamente humilde, como somos, no quiero decir pequeña, porque tampoco es que seamos muy chiquitillos, creo que es importante y creo que es un logro bastante bueno. Y al fin y al cabo, para lo que toda empresa decide hacer todas estas acciones, que es para generar visitas a su página web hemos crecido un 79%. Bueno, lo otro que no ha salido el logotipo era los suscritos a nuestro boletín electrónico. Y por último, el total de consultas a nuestra empresa. Hemos crecido un 77% en consultas totales, que al fin y al cabo, de aquí sale un porcentaje más o menos amplio de las ventas que consigue la empresa. Y por último, quiero cerrar con un caso que me llamó bastante la atención, que es que hace cuestión, fueron dos semanas, me llamaron de centralita para decirme, oye, Raúl, te llaman, pregunta por el responsable de marketing y comunicación. Le digo, sí, ¿quién es? Y me dice, The Wall Street Journal, con un acento bastante de Gandía. Y digo, bueno, Manolo, déjate de tonterías, que estamos ya a viernes, es fin de semana, porque de vez en cuando ya me había gastado algún tipo de broma así. Y dice, Manolo, es The Wall Street Journal, te paso. Me quedo así y un tal John House, The Wall Street Journal, había contactado por nosotros, no se sabe a través de qué medio, pero quería hacernos un reportaje sobre el sector químico, sobre una empresa de Betelgeuse, sobre una empresa relativamente humilde, porque somos humildes, somos pequeños y estamos creciendo, y quería informarse sobre nuestro caso. Ahí está el poderío de la red. Es decir, no sabes a día de hoy quién te puede contactar, quién no te puede contactar, pero visible se está, y eso es una gran oportunidad. Por tanto, creo que hay que lanzarse, creo que hay que utilizar todos estos medios, y las empresas, sean B2B o sean B2C, creo que deben de aprovechar esta tremenda oportunidad que tienen estos medios, y gestionarlos de manera estratégica para conseguir sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video